Bueno, una maravilla, gran alegría en este pueblo, en Jaramijó, los pescadores felices, hoy con el gobierno de la Revolución Ciudadana, una belleza de puerto pesquero. Este gobierno acordándose de esa gente, de esa gente, de los más necesitados, de nuestra gente, de nuestros pescadores, y hoy aquí de verdad inmensamente alegre, un puerto pesquero con todas las facilidades. Ya nos comenta Julio Álvarez, el director del encargado de los puertos pesqueros en el país, que tiene pues grandes facilidades para los pescadores. Así que es de mucha alegría para Jaramijó, Imanabí y el Ecuador entero. Por supuesto, hoy lo que se vivió aquí se veía en el rostro de la gente, en los pescadores, en nuestra gente, en esa gente que está sacándose los frutos del mar. Una gran alegría, porque hoy tienen ya este puerto pesquero artesanal de primera.